Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Como vieron en el título, estuvimos usando la trampa de arena que muchas personas lo usan en Beeper. Creo que se tienen que dar cuenta de que en Beeper estoy trayendo otra clase de contenido que suelo hacer en otros servidores. Como haciendo trampas, saliendo a campear, dejando raid factions, cosas que últimamente no estuve haciendo. Así que creo que les está gustando, así que no olviden dejar su like que agradece muchísimo. Vamos a pedir una meta de 155 likes. No se olviden comentar y pues unirse a mi Discord, gente. Va a estar el link en la descripción. Así que nos vemos en el próximo video. Creo que sabe que tengo la trampa. Mano, puede pegar así con la caña, bro. Lo tiró su amigo a fijar, lo tiró su amigo a fijar. Conectarse, 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 conectarse. La faltra, la faltra. Se tiraron los dos, se tiraron los dos. Listo. Ni si te ocurra cuidropear, eh. Uy, lo que pegan. Cuidado con el huevito ZJ. Jota. Enquilote, crece el PP a Boki. Nos va a dar mejor el otro. No, no, no. Dale, dale, dale. Cambia de idea Jota. ¿Dónde estoy? Ahí lo tiré nuestro. ¿Dónde está? 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 Es muy bueno este pibe, bro. Yo voy a tirar a un huevito a mí. No, agarraste la red. Agarra, agarra, agarra bien, agarra bien, agarra bien ZJ. Sí, lo pego no. Buena, buena, buena. Vi una fuerza dos. Déjamelo a este, déjamelo a este. Ah, no, este sí, es poliente, este, poliente. Bueno, lo mate el otro. Bro, el chavo estaba riaficaz, bro. Ah, están peleando con otro, nada que ver. Adiós, ayúdame, ayúdame. Deriva, por favor, ayúdame. Listo, estoy, 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 estoy. Listo, lo mate. Tírate la falta, la falta, tírate, tírate la falta, tírate la falta, la nuestra. Sí, sí, me morí. No, 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 no. Estoy paniqueando, es muy feo, bro. Es mi falta, bro, es una falta nuestra. Me muero, eh. Me morí. No me... Lo que he droppé, lo que he droppé. Oh, funcionó la trap, funcionó la trap, funcionó la trap. Eh, bro, me dejó zero pot. Me metí, no me metí, me metí. Forza, dos, me di. No, 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 cuidado, no, ya, ya, ya. Tangor, 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 uno por uno. No. Ay, guacho, casi, bro, casi. Ah, lo harías acá. Ah, sí, verdad. Tira, fuerza, tira, fuerza, dos. Bueno, 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 bueno. No, tiró, tiró. No, le di, boom, pero... Uno por uno, what the fuck? No, le diste, no, no le diste. No, 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 no. Forza, dos, forza, dos. Tira, 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 tira. Por favor, morite, bro. Forza, dos, forza, dos, forza, dos. Tira, le boom, 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 tira, le boom. No puedo, no puedo, no puedo. Listo, rey, rey. Pero voy a lootear a la pija. A ver, pero dejame ver, guacho. Uh, pero para hacer pot, para hacer pot. No sirve esto, es una locura, mira. Está tentador, bro. Me voy a tirar, eh. Me voy a tirar a la pija. O sea, es como que Espera, no se tiene, no se tiene Chequen alrededor de su falter No Rai Rai, rai, rai Totalmente Rai, diable